Y ahora va a tomar la palabra entonces la Presidenta Electa, Beatriz Heria, del Partido Republicano. Quiero seguir agradeciendo a mis compañeros de bancada por esta designación y por la confianza que muchos consejeros han puesto en mí para asumir esta posición. Asimismo, quiero felicitar a Aldo Valle por su designación. Espero que juntos podamos dirigir esta mesa con responsabilidad, prudencia y sabiduría. Estoy convencida que más allá de nuestras diferencias, si ponemos a las personas y a Chile por delante y actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad que ha marcado el devenir de nuestro país en los últimos años. Quiero agradecer al Presidente de la República, al Presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Presidente de la Corte Suprema y al Comité Técnico de Admisibilidad por haber estado aquí esta mañana. Su presencia es una señal de que la etapa que hoy se inicia es muy importante para la redacción definitiva de la Constitución y de la unidad que debe primar cuando todos somos capaces de mirar hacia el futuro de Chile sin descalificaciones ni exclusiones. Quiero también agradecer muy especialmente a la Presidenta y el Vicepresidente de la Comisión de Expertos que nos acompañan hoy. Quiero felicitarlos por estos meses de trabajo y especialmente por la responsabilidad con la que desempeñaron su labor y por el sello de seriedad y profesionalismo que ha caracterizado a la Comisión de Expertos. Como consejeros, esperamos seguir contando con su apoyo, conocimiento y experiencia para que en esta etapa podamos plasmar la voluntad popular en el texto. Sabemos muy bien que el texto que nos han presentado los expertos es un borrador sobre el cual tenemos que trabajar, un insumo que deberá orientar nuestro trabajo y sobre el cual son necesarias e indispensables largas jornadas de conversación, discusión y debate. No es un punto final, sino que todo lo contrario, es un punto de partida para que llegue a ser un punto de encuentro. En esta segunda etapa es deber de los consejeros analizar críticamente este texto y procesar las diferencias que tenemos para poder llegar a un texto final que no solo representa a los consejeros, sino que interprete de la manera más fiel a los millones de chilenos que han confiado en nosotros para sacar esta tarea adelante. Chile no está bien. Como representante del sur de Chile, de la ciudad y del mundo rural, yo también de las regiones del norte y del sur, doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país. Una crisis económica, política, pero por sobre todo social. A esta crisis integral que sufrimos le antecede una profunda crisis moral que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas y el Estado de Derecho, y por cierto, en la justificación de la violencia y su solapada promoción como método de acción política. ¿Qué novedad le podemos ofrecer al país? ¿Qué horizonte podemos construir más allá del formalismo y la discusión jurídica? ¿Es acaso ese nuestro trabajo? Estas son las preguntas que me hago y que espero que podamos resolver juntos a ustedes durante estos cinco meses. Cinco meses que espero no sean un capítulo adicional en esta larga y compleja serie, sino que se conviertan en el capítulo final de esta crisis. La crisis que nos tocó enfrentar como generación y que necesita de un buen desenlace. Hoy quiero invitar a los chilenos a que tengamos esperanza, a que este proceso pueda ser un punto de encuentro para construir en conjunto el futuro de nuestro país. Quiero invitarlos a escucharnos y también a que los escuchemos, a ustedes, y que nos den la oportunidad de trabajar y sacar esta enorme tarea adelante. Tenemos una tremenda responsabilidad y un gran desafío para poder encontrar un camino en común que resuelva la incertidumbre y que permita a Chile mirar hacia el futuro con esperanza. Nuestra disposición es a trabajar, sin quedarnos pegados a las divisiones del pasado. Nuestro rol como consejeros es buscar acuerdos que perduren en el tiempo y nos permitan superar la polarización actual. Mi compromiso es hacer todo lo posible para cumplir con ese mandato. Si seguimos anclados en aquello que nos divide, le estamos faltando a esos millones de chilenos que nos dieron su volto, que confiaron en cada uno de los 50 consejeros que hoy asumimos para representarlos y avanzar en un texto constitucional que convoque y genere un punto de encuentro. Venimos de distintas partes y con distintas historias de vida. Tenemos distintas maneras de pensar, distintas religiones. Hay hijos, madres, padres, hermanos, abuelos. Y nos miran chilenos que están trabajando, otros cesantes, algunos emprendiendo o viendo cómo llegar a fin de mes. Hay chilenos que son víctimas del terrorismo, chilenos que son víctimas de distintos delitos, ciudadanos que viven con miedo porque sus calles y barrios están dominados por las drogas y el narcotráfico. Todas ellas son las personas que hoy día están esperando respuestas de nosotros. Y la Constitución no es la primera ni la última respuesta, pero debe proteger y garantizar la libertad y dignidad de cada uno de los habitantes de este maravilloso país y que debemos cuidar entre todos. Con mucha humildad queremos reconstruir un marco constitucional en el cual los chilenos nos sintamos representados y donde las personas estén en el centro. El país que habremos de heredar a nuestros hijos, nietos y a quienes le sigan, lo construimos juntos. Y el éxito de este proceso depende de todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos acompañe en este proceso tan importante para el país y su futuro. Muchas gracias. Ya, escuchamos entonces las palabras de la Presidente y también del Vicepresidente de este Consejo Constitucional. Un llamado a no seguir anclados en lo que los divide. También analizar críticamente el texto. Recordemos que ellos van a tener que trabajar con la base que elaboraron justamente la Comisión Experta, el anteproyecto, en el que podrán entonces modificar, incorporar nuevas normas, en fin. Podrán básicamente hacer lo que quieran con ese texto para entonces poder avanzar en las normas que ellos estimen conveniente. Ahora van a proceder a invitar justamente a la Presidenta y el Vicepresidente de la Comisión Experta, quienes harán una bajada, una explicación del anteproyecto que estuvieron elaborando durante tres meses. Ese texto ya está listo, ya está aprobado, ahora va a ser entregado. Se está acercando, de hecho, en este minuto la Presidenta Verónica Undurraga, el Vicepresidente Sebastián Soto, quienes llevan dos ejemplares del anteproyecto elaborado justamente por la Comisión Experta y que va a ser entregado ahora al Consejo Electo. Como les comentaba, ellos pueden aprobar la norma que tiene ese anteproyecto, aprobar con modificaciones o incorporar también nuevas normas. Y esa fue también la señal que dieron, sobre todo la Presidenta, que aquí había que abrir discusiones, que ese texto probablemente iba a sufrir modificaciones y efectivamente algunos ya han hecho sus puntos políticos que van a impulsar. En el caso de la oposición, por ejemplo, se ha hablado de temas de seguridad, de también la libertad de elección en cuanto a los derechos sociales. En el oficialismo se ha hablado también de una bajada más amplia de derechos sociales, se ha hablado del derecho a los cuidados y también en ese sector van a defender lo que se avanzó en el anteproyecto. Ahora, ustedes lo pueden ver en imágenes, hay aplausos, se levanta. Todo el hemiciclo de la Cámara están los árbitros, están los expertos. Algunos están mirando directamente a los expertos y aplaudiendo a ellos por el trabajo que hicieron. En general había una evaluación bastante positiva del trabajo que hicieron durante esos tres meses porque lograron al menos acuerdos amplios, lo decíamos, prácticamente unánime todas las votaciones desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Ya lo tienen entonces en sus manos la Presidenta y el Vicepresidente del Consejo Constitucional, este anteproyecto de nueva constitución que van a entonces poder modificar, incorporar nuevas normas y donde la ciudadanía también, esto es importante, va a poder tener un proceso de participación a través de consultas ciudadanas, iniciativas populares de normas para entonces hacer modificaciones a este anteproyecto. Escuchemos a la Presidenta Beatriz Evia en esta ceremonia. La Comisión Experta presentará hasta entre consejos los lineamientos generales contenidos en el anteproyecto y la forma en que se ha dado cumplimiento a las bases institucionales y fundamentales. Y ahí está la Presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, sumando los oradores de esta ceremonia que comenzó a las 10 de la mañana con el Presidente Provisorio, Miguel Litín, luego el Presidente de la República, Gabriel Boric, el Vicepresidente, Aldo Valle, y Beatriz Evia que da por inaugurada la primera sesión y la inauguración. Y con un mensaje bien común, la búsqueda de un trabajo que permita sacar adelante esta tarea de la necesidad de conversar, de escuchar, de buscar puntos en común también entre los distintos consejeros que van a comenzar esta nueva etapa. Es un punto de partida, decía Beatriz Evia, que llegue a ser un punto de encuentro. Es el mensaje que dejaba también en su intervención. Mientras escuchamos o vemos más bien ahí en pantalla a Verónica Undurraga, quien presidió la instancia previa, la Comisión de Expertos. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y ya estamos de regreso, son las 12 del día con 3 minutos. ¡Gracias!